Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viajes. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de este episodio nos lo ha dejado Gregorio. Hola, me llamo Gregorio Galgo. Tengo 68 años y soy de Aguilar de Campo. Valencia. Estoy jubilado. Soy viudo y me paso prácticamente solo todo el día. El otro día en el bar me dijo uno que estaba más o menos como yo que está muy contento porque se había apuntado a no sé qué de la Junta. A ver si me podéis explicar bien lo que hace la Junta para los que estamos solos. Venga, muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias Gregorio por tu pregunta. Nada más escucharla nos hemos puesto a trabajar en ello. La vida es un largo viaje en el que nos encontramos con diferentes situaciones, algunas elegidas y otras no. A lo largo de este viaje transitamos por diversos caminos, situaciones que pueden hacer que nuestras relaciones se reduzcan más allá de lo que habríamos deseado. Hoy vamos a hablar sobre la soledad, lo que algunos consideran la epidemia del siglo XXI. Hay muchas personas que eligen y disfrutan de su soledad, pero para otros conlleva sufrimiento y hace que su vida se vacíe de sentido. Para hablar de la soledad contamos hoy con Mercedes Ruiz, directora del Centro de Día de Barruelo, con Manolo Andrés, nuestro psicólogo de la Gerencia de Servicios Sociales y colaborador habitual en este podcast, y con José María Amor y Mariano González, dos personas que participan de forma muy activa en este Centro Palentino. Bienvenidos a todos y a todas. Manolo, ¿cómo podemos definir la soledad no deseada? ¿Qué implicaciones puede tener para nuestra vida el hecho de sentirnos solos? Hola, Concha. Pues hoy vamos a hablar de un tema peliagudo, la soledad. Mira, lo primero que hay que diferenciar es lo que es el aislamiento social de lo que es la soledad no deseada. El aislamiento social es cuando no podemos tener relaciones con otras personas porque simplemente no tenemos con quién tenerlas, o son unas relaciones muy pequeñitas. La soledad no deseada es una sensación subjetiva, es una sensación interna negativa, desagradable, en la que no estamos conformes ni contentos con las relaciones que tenemos, y esto hace que lo pasemos realmente mal. Algunas puntualizaciones. La soledad en sí misma no tiene por qué ser un problema. Muchas personas viven solas y se adaptan perfectamente y no les genera ningún problema. Sin embargo, hay otras personas que esta situación que suele ocurrir en la etapa final de nuestra vida, pues no nos permite adaptarnos y no somos capaces por nosotros solos de vivir de forma satisfactoria. ¿Y qué implicaciones tiene la soledad? Que es lo que me preguntas. Pues bueno, en resumen, el estrés, el sufrimiento, el dolor que la sociedad genera, tiene influencias tanto en la salud física como en la salud psicológica, y constituyen un problema de salud serio, no para todo el mundo, como he dicho, solo para algunas personas. ¿Y qué les puede llegar a ocurrir? Pues mira, entre otras cosas, pueden aparecer síntomas depresivos, problemas con el sueño, empeora el funcionamiento cognitivo, tiene más dificultades a la hora de resolver problemas, acrecientan los problemas de salud mental a veces cuando aparecen, incluso puede incrementarse la probabilidad de entrar en una institución, en un centro o en una residencia, por ejemplo. Además, si la persona que vive sola tiene una situación de fragilidad, la fragilidad aumenta, y eso supone que hay más vulnerabilidad para tener dependencia. Estas personas a veces también no tienen sentido en la vida, su vida está carente de significado, y pueden sentirse excluidos e incluso llegarse a sentir culpables porque se constituyen encargas para otras personas. Como he dicho, no a todo el mundo le ocurre esto, pero bueno, muchas personas que viven solas, pues tienen consecuencias serias para su salud. Estupendo. Vamos contigo, Mercedes. ¿Crees que existe un tabú acerca de este sentimiento? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que estamos solos? Bueno, pues un poco ya al hilo de lo que ha introducido Manolo, pues tengo que decir que efectivamente es un sentimiento muy subjetivo, cada persona lo vivimos de una manera, inclusive lo podemos vivir a cualquier edad, lo podemos vivir el sentimiento de soledad no deseada viviendo acompañados. Entonces, yo creo que el problema está que no identificamos ese problema, no identificamos ese sentimiento de soledad, no lo identificamos. Identificamos a lo mejor manifestaciones del problema, puede ser que, pues mira, me siento, tengo ansiedad, tengo insomnio, parece que no tengo ganas de hacer nada. Todo eso igual si lo verbalizamos y lo identificamos, pero nos cuesta identificar, es que tengo un sentimiento de soledad no deseado. Y si lo llegamos a identificar, yo creo que también es un sentimiento que nos da pudor manifestarlo. Entonces, yo creo que el tema de la soledad, a nivel social, le debemos de abordar, o sea, un poco trabajar, luchar contra ese tabú, contra ese estigma que hay respecto a la soledad no deseada. Y tenemos que difundir todo esto que acaba de contar Manolo, difundir en la población todo lo que puede ocurrir a una persona que se siente sola para que podamos identificar el problema y combatirlo. La soledad es una situación especialmente intensa y compleja de abordar cuando las personas viven en los pequeños pueblos que salpican nuestra comunidad, Castilla y León. Pero a pesar de ello, existen muchas iniciativas para poder vivir con calidad y también con seguridad. Manolo, ¿cuál es la perspectiva de la Junta de Castilla y León para abordar a la soledad? Pues mira, Concha, antes de decir lo que se está haciendo desde la Junta de Castilla y León, te voy a comentar algunos datos para ver la dimensión de este problema de la soledad. Porque es una problemática que va en aumento no solo en Castilla y León, sino en España y en la Unión Europea. En Castilla y León, la cuarta parte de las personas mayores, el 25% viven en situación de soledad y la mayoría son mujeres. Hay un 30% de mujeres viviendo en soledad frente a un 20% de los hombres. Por ello, es necesario que las administraciones se impliquen en la resolución de este problema. ¿Y qué es lo que hace la administración regional a través de la gerencia de servicios sociales? Pues mira, Mercedes lo ha comentado hace un momento. Lo primero es detectar de forma proactiva, es decir, cuanto antes, darnos cuenta de esas personas que viven solas y que necesitan ayuda. Porque, curiosamente, la soledad es algo que normalmente no genera una petición de ayuda. La gente no acude, por lo general, a los centros de acción social, a las agencias territoriales, a los centros de día, no acude a decir necesito ayuda porque vivo solo. Vienen a pedir ayuda por otras cuestiones. Pero hay personas que simplemente su único problema es la soledad y esto les está haciendo tremendamente infelices. Por eso, es necesario detectar y darse cuenta de forma proactiva, lo antes posible, de estas personas para animarles precisamente a participar, que es, como vamos a ver después, lo que hacen personas en los centros de día y los directores de los centros de día, como el caso de Mercedes. Además, la gerencia, lo que fundamentalmente está poniendo a disposición de las personas que viven solas, son actividades. Actividades en las que participar y que les ayuden a dar sentido a sus vidas y tener nuevas relaciones. Para eso, estas actividades tienen que tener una serie de características. Por ejemplo, tienen que responder a los intereses de las personas, por lo cual tiene que haber muchas actividades para que cada cual pueda elegir aquello que le gusta. Ser accesibles, lo que significa que estén presentes en el mayor número posible de pueblos de Castilla y León. Y que permitan tener relaciones significativas, esto es, relaciones reales, relaciones auténticas con otras personas. Y si no se pueden tener de esta forma, pues lo haremos a través de tecnologías o de redes sociales, por ejemplo. ¿Y qué actividades son? Algunas ya las conoces. Por ejemplo, el programa interuniversitario de la experiencia, que también, además de forma presencial, se puede participar en formato online. Un online que se hace en grupo. Las actividades para la promoción del envejecimiento activo, que se organizan en las asociaciones y en las diputaciones. Esas actividades las financia, como ya sabes también, la Junta de Castilla y León. ¿Y qué actividades son? Pues son actividades para promover hábitos y estilos de vida saludable. La promoción de la vida autónoma, para que todos podamos resolver problemas por nosotros mismos. El ejercicio físico, el aprendizaje y el acceso al conocimiento. Por ejemplo, actividades culturales, musicales, baile o rondallas. Y también esas actividades se prestan en los centros de día. Centros de día como el que dirige Mercedes y están los compañeros que hoy están aquí también con nosotros. Fenomenal. Mercedes, según nos ha explicado Manolo, parece que los centros de día pueden tener un papel importante para que muchas personas se sientan mejor en su vida. ¿Nos puedes explicar qué es un centro de día para las personas que no lo conocen? Pues bueno, son centros, que aunque ha dicho Manolo ya un poquito, pero bueno, se prestan servicios y se imparten actividades con un carácter preventivo y de promoción personal. ¿Qué objetivos tenemos con estos centros? Bueno, pues primero, pretendemos elevar la calidad de vida de nuestros mayores para que tengan un envejecimiento activo y saludable. Luego, ¿qué más queremos hacer con estos centros? Pues fomentar el desarrollo integral de la persona, que también lo ha comentado antes Manolo. Un poco siguiendo el modelo de atención centrado en las personas, no nos interesa hacer actividades cliché, que hacemos unas actividades y todos tienen que entrar en ellas. No, se pregunta a las personas cuando se hacen socios qué inquietudes tienen, qué deseos, y vamos a programar actividades enfocadas a esos deseos y esas necesidades. Y luego, queremos favorecer las relaciones personales estables y significativas. Los centros de día son puntos de encuentro. En la localidad donde se encuentran es un punto de encuentro y un centro de referencia para las personas mayores, y por tanto, son un recurso para luchar contra la soledad no deseada. ¿Qué más cosas tenemos en los centros mayores? Hay un aula de internet permanente para que las personas mayores que quieran ir a conectarse, hay mucha gente mayor que no tiene internet en casa, pero ya sus hijos les han regalado un smartphone ya de nuevas tecnologías, entonces van al centro y vengo a conectar, voy a leer los whatsapp, voy a conectarme a leer correos, hay un aula de internet permanente en el centro. Un servicio de biblioteca, es verdad que en el pueblo hay una biblioteca, y lo que hacemos es, nosotros tenemos ya una dotación ya un poco limitada, entonces la biblioteca municipal nos cede mensualmente unos libros que exhibimos en el centro, la gente va a una actividad y tenemos grandes lectores y lectoras, entonces van a la actividad, ve los libros que tenemos en ese mes, y los conserjes, el personal del centro, pues un poquito hace, o sea, toma nota, les entrega, o sea, que hacemos un poco también de servicio de biblioteca. Más cosas, actividades, pues tenemos un programa de actividades de envejecimiento activo y saludable, amplio, pues tenemos gimnasia, yoga y relajación, estimulación cognitiva, bueno, o más conocido como entrenamiento de memoria, también hay talleres de pensamiento positivo e inteligencia emocional, que a veces igual dices, ¿qué es eso? Bueno, pues es un poco aprender a conocernos a nosotros mismos, un poco verbalizar problemas y ver un poco la vida en positivo. Más talleres que tenemos y actividades, por ejemplo, de relación con el entorno, muy importante, pues tenemos una marcha de abuelos y nietos, actividades solidarias, celebraciones, comidas de hermandad, excursiones, y luego también, pues, promoción del conocimiento y adquisición de habilidades, como por ejemplo, teatro, bailes en línea, tertulias, juegos populares, etcétera. Estupendo, un aplauso, Mercedes. José María, ¿cómo puede ayudar un centro de día a las personas que se sienten solas? Bueno, pues, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente las necesidades más importantes que tienen, y en base a lo que escuchamos, tenemos un grupo, somos siete personas, las que nos reunimos periódicamente, y en base a lo que escuchamos y a lo que entendemos que necesitan, pues organizamos juegos de azar, excursiones de paseo, excursiones de convivencia semanales, tratamos de hacer también excursiones de un día, en fin, procuramos hacer comidas de hermandad, bailes, un sinfín de cosas que siempre va en base a lo que escuchamos de ellos y a las necesidades que vemos que ellos necesitan. Estupendo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que te indujo a ti a meterte en el centro de día? Bueno, pues es muy sencillo. Yo creo que todos tenemos un ciclo en la vida que, según van pasando los años, tenemos que ir cumpliendo. El mío ya llegó a mi jubilación de trabajo, entonces, pues, tengo que relacionarme con gente de mi edad, de mi comarca, y el mejor sitio para hacerlo, pues, es el centro de día. Allí, pues, he tenido relación con gente que hacía muchos años que no veía. Me he encontrado con los amigos de toda la vida y es un sitio en el que, bueno, pues, la relación es mucho más fácil porque ya conoces la zona, conoces la gente y, además, pues, tienes muchas opciones de tener compañía. Estupendo. ¿Te puedo preguntar la edad? En este momento tengo 65 años. Estupendo. Estás muy bien. Se te ve muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Vamos contigo ahora, Mariano. ¿Qué hacéis para animar a las personas que están solas a participar en el centro de día? Bueno, yo, en principio, quisiera dar las gracias a nuestra directora, que es la que lleva el peso de nuestro trabajo. Es muy activa, es muy trabajadora y, por ello, estamos donde estamos. Es una persona muy responsable y con ella nos hace ser responsables a los demás. Por lo cual, nosotros, nuestras actividades son que la gente mayor se sienta a gusto, darle la participación que podamos en todo lo que hacemos. Nos gusta que, pues eso, que participen en todo. Somos, de verdad, que somos, en este momento, somos muy creativos. Intentamos que ellos tengan un partido, y jueguen al Tute, al Mus, a la Brisca, a todas las clases de juegos que tenemos. Al Romy, que es otro nuevo que tenemos, que estamos enseñándoles. Y yo, por ejemplo, pues sí, soy creativo y puse en marcha el karaoke. Es una actividad que les cuesta entrar, pero voy a ver si lo consigo y puedo, con ello, que la gente participe y sea que coja el gustillo ese del karaoke. Es una cosa muy innovadora. Y por lo demás, pues eso, pues lo que queremos es que la gente, que esté a gusto, por lo cual, siempre estamos pensando en cómo poder tenerles dentro del hogar. Que participen, vamos. Que participen, efectivamente, en todo lo que podemos hacer. ¿Nos puedes contar algún caso? Porque igual te has quedado con algún caso en concreto. Bueno, pues sí, hay casos, por ejemplo, que ir a hablar con las señoras que están en casa solas, decirlas cómo se sienten. Yo he tenido, en cierta ocasión, una señora mayor que nos pusimos a jugar al tute en una comida que tuvimos y esa señora que está viuda y está sola la subimos al hogar. Y cuando estaba jugando al tute nos comentó, dice, jo, qué tarde más maravillosa me estáis dando. Entonces, esa es nuestra misión. Estupendo, muy bien. Aplausos. Terminamos ya con el episodio de hoy. Gracias a los tres, Mercedes, José María y Mariano, por concienciarnos un poco más acerca de este tema tan importante e interesante. Recuerda, la soledad puede tener consecuencias en tu salud física y psicológica. Hay muchas situaciones imprevistas en la vida que nos pueden llevar a sentirnos solos. Si estás en esta situación y deseas volver a relacionarte con personas y ampliar tu círculo de amistades, puedes participar en actividades que sean de tu interés. Busca cerca de tu domicilio. Hay numerosas oportunidades donde encontrar actividades. Además, existen otros recursos en Castilla y León. pregunta en los centros de acción social. Los centros de día también son espacios que ofrecen numerosas actividades que pueden ayudarte a tener una vida más saludable y activa y a mejorar tus relaciones sociales para no encontrarte tan solo. Si te interesa saber más sobre este tema, busca información en el apartado de servicios sociales de la página web de la Junta de Castilla y León. www.jcl.es Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer. Y nosotros, por supuesto, también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.